... o aprender, sino también cómo nos va a ayudar a nosotros a salir, por lo menos con una actitud de cambio, porque comportamiento, todo lo que es comportamiento en las asistituras, talleres, señales, conferencias, cuando se habla de comportamiento, hay un objetivo. El tema mismo que dice comportamiento, entonces, y si se habla de comportamiento, de conductas, de actitudes, de percepciones, pensamientos, y todos los comportamientos, o sea, ¿qué tiene que, como objetivo, cuál tendría que ser en este taller? Cambio de comportamiento, cambio de actitud, cambio, o sea, la idea es eso, esos son los objetivos que vamos a ver. Entonces, el mismo nombre acá es comportamiento organizacional, no es comportamiento individual, ¿no? Entonces, porque una cosa es estudiar el comportamiento individual de las personas, ¿no? Pero en este caso, vamos a estudiar el comportamiento organizacional. Pero, ¿quiénes hacen las organizaciones? Las personas, los seres humanos, nosotros, ¿no? Como individuos, entonces, nosotros hacemos la organización, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una idea de que, si vamos a hablar de comportamiento organizacional, hablaríamos del comportamiento de la organización. O sea, ¿cómo se comporta la organización? ¿No? Con los integrantes, ¿no? Que son las personas, básicamente. Pero no solamente las personas son los que componen la organización. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, estamos las personas, pero si no hubiese SIAs, si no hubiese infraestructura, no hubiese, o sea, el equipo, o sea, no sería muy adecuado, o sea, que funcione la organización de este evento, ¿no? Entonces, también hay algo más que ayuda, influye en el comportamiento organizacional. Y eso va a permitir un comportamiento individual de las personas. Y viceversa, el comportamiento individual de las personas y también de las personas individuales, de grupo, va a influir en la organización. Entonces, es dinámico, ¿no? O sea, hay mucha relación entre lo individual, entre el grupo, entre la organización, entre su estructura, ¿no? Hay una relación en la sociedad. Vamos a ir viendo de que en comportamiento organizacional aportan varias ciencias, ¿no? Varias ciencias aportan. No solamente la psicología, aportan otras ciencias que contribuyen al comportamiento organizacional. Eso lo vamos a ir a hacer. ¿Ya? Entonces, les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué pasaría en una institución o en una organización donde han mejorado mucho su infraestructura? Como la que está pasando en nuestro país y está pasando en Huancayo mismo, ¿no? O sea, uno llega a instituciones, organizaciones donde hace años atrás, cuatro años, tres años, cinco años atrás, la infraestructura era pésima, las condiciones, no, que se tenía ahí eran pésimas, pero han mejorado mucho. Yo he visto algunas instituciones en Huancayo donde han mejorado, instituciones educativas, por ejemplo, han mejorado bastante lo que es la parte de infraestructura. Los han equipado, sus pisos son acombrados, si hace frío le ponen el aire acondicionado para que haya una temperatura adecuada. Tú no ingresas, ese lugar es muy limpio, muy cómodo, es un lugar que a ti te gustaría, a uno que te gustaría quedarse mucho tiempo ahí. O sea, es un ambiente físico de trabajo muy adecuado. A la hora de refrigerio, receso, tienen su microondas, se calientan, tienen su pequeño refrigerador, las dejan ahí, sus refrigerios, sus duchas, agua caliente, tienen, o sea, todas las comodidades que puedan tener, que uno se imagina tener. Es un lugar bonito, cómodo, muy, muy bueno. Pero un día me llaman a hacer un taller ahí sobre conflictos, sobre relaciones interpersonales deterioradas, relaciones humanas, o sea, me llaman para hacer un taller. Entonces, ¿qué podemos, o sea, por ahí deducir? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué merece? O sea, ¿qué merece? O sea, se mejoró bastante la estructura, pero se mejoró, en este otro aspecto, casi nada. Bueno, entonces, el factor, o sea, él tiene que ser completo, integral, ¿no? Si uno quiere hacer desarrollo organizacional, quiere gestionar, ¿no? El equipamiento humano, quiere gestionar, administrar, gestionar una empresa, un negocio, o sea, tenemos que ver de forma integral. No, no nos vamos a ir solamente a la parte física, a la parte organizativa, no, a la estructura de la organización, no solamente eso. Tenemos que irnos también, el ser humano es bastante, nos dedicarnos a él, porque es la persona, porque el equipo no va a cambiar, ¿no? O sea, su repuesto y se le cambia, ¿no? O se malogra y se le cambia, pero al ser humano, ustedes creen que es así como, y ya, cámbialo, o sea, como que algunos hay veces tienen una actitud, y normalmente nos sacamos, pues saquen un día, listo, o sea, y punto, ya, o sea, hay tanta gente, tráiganlo, un ratito, o sea, por algo está ahí, o sea, hay que dar oportunidad, pero si es reiteradamente, continúe, continúa, a pesar de que se les está capacitando, a pesar de que se les está capacitando, a pesar de que se les está enseñando, se les les está pidiendo, ¿no? Aunque en realidad el asistio tampoco le gusta ni se debe pedir, ¿no? Porque a veces hay actitud de algunos líderes, y vamos a hablar de liderazgo también en este comportamiento organizacional, que algunos líderes, por favor, ya pues, ¿no? ya pues, trabaja, o sea, por favor, o sea, tampoco, ya no hay un liderazgo, no, este, que pueda mostrar seguridad, ¿no? Que pueda mostrar a él firmeza, disciplina, pues eso, vamos a ir viendo eso, vamos a ver los grupos también, ¿no? ¿Cómo los grupos, cómo influye el grupo al individuo y el individuo en el grupo? Y esto tiene una empresa, una institución, una organización, ¿no? Entonces, esta primera que les digo, o sea, que les pregunto, o sea, no es por mejorar la parte física que mejora la parte, necesariamente, las condiciones de la parte humana. ¿No? Ayúdese, ¿no? Porque yo conozco en Guadalcayo, este, personas que tienen unas casas hermosísimas, hasta piscina, ¿no? Entonces, tienen unas casas muy bonitas, ¿no? Nada envidiable como una casa de casalinas, ¿a qué bonita hay casas esas? Muy bonitas. ¿Por qué? Bonitas y, 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 y bastante caras, bastante, ¿no? Bueno, porque le digo, bien, o sea, porque, o sea, el que tiene, el que le da, el que le da, el que le da, nos cae con cañones, tiene que lo tiene. Porque vamos a sentir un mal, bien, lo tiene. Pero, esas personas piensan de que con ello, o sea, ya papá va a estar, va a mejorar sus relaciones. Al contrario, cuando fallece el papá, se están que los hijos se quitan la casa, ellos quieren, o están esperando que muera papá o mamá. O sí, en ese momento es también para quedarse con la casa, o quedarse con el negocio, o quedarse con... Entonces, es muy importante lo que yo creo que el comportamiento viéndolo de una forma más entera, ¿no? Fíjense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿está? ¿Está donde voy? ¿Cómo para ir a la planta ya completa? Acá nos trae el negro de los hermanos, acá nos trae el negro de los hermanos, acá nos trae el negro de los hermanos, acá nos trae el negro de los hermanos. ¿Y cómo estás con el otro hermano? Esa es para que se nos pierda. Correcto. Gracias. ¿Cuál es el índice? Arriba, arriba. No, es la tercera. Esa, esa que me miraron. Ahí está. ¿No? ¿Listo? Ya, ahí está. Ya, empezamos. Bien, analizaremos los siguientes tópicos. ¿Qué es el comportamiento organizacional? El individuo, el grupo, el sistema organizacional, la dinámica organizacional, ¿no? Esa es la que vamos a ir analizando, el comportamiento organizacional. ¿Qué es el comportamiento organizacional? No, no sé por qué, lo primero. Stephen Robbins es uno de los que bastante ha trabajado con el comportamiento organizacional. Tiene muchas, varias ediciones de su libro, el comportamiento organizacional. Él nos habla, nos dice que es el campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización. O sea, acá vemos, individuos, grupo, estructura, ¿no? Que ellos van a influir sobre el comportamiento de la organización, ¿no? Entonces, como el centro de estudio, ¿qué es la organización? Ese es el centro de estudio, ¿no? Es importante recordar que esta es una unidad social. De un tipo de dos personas, coordinada conscientemente, de manera que el rol de continuidad y el rol de sus objetivos, en ella, importante rol cumple el gerente, dado que es el responsable de alcanzar las metas por medio de las demás personas que trabajan con él. Funciones de lo que es. Eso lo sabemos en la administración y en otros cursos, ¿no? Planear, organizar, dirigir, controlar, ¿no? Entonces, son funciones. Y ahí involucra esas funciones de planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Entonces, planifica, organiza las labores que deben realizarse, dirige, ¿no? Oje, guía, orienta, motiva y luego controla, monitorea, hace un seguimiento. Si se cumple o no. Esas son básicamente las funciones. ¿Vale? Aquí tenemos que ver las habilidades. Hay unas habilidades que cumple uno, un gerente, ¿no? Este, son habilidades técnicas, habilidades humanas, habilidades conceptuales. La habilidad técnica es la habilidad de aplicar el conocimiento especializado. Para lo cual nosotros vamos y nos preparamos, o ya estamos preparados, o estamos en proceso de preparación, ¿no? Este conocimiento especializado. Por ejemplo, los diplomados, maestrías, especializaciones, eso es donde vamos a adquirir más comportamiento técnico. Humana habilidad de trabajar y motivar y entender a la gente con la cual trabaja. O sea, entender a la gente es ponerse en el lugar de la otra persona. Entender. No necesariamente aceptar la misma, todo lo que va a pasar. O sea, no se confunden y dicen, sí me entienden, sí me entiendo, pero no acepto o no, no, lo que tú estás haciendo. No, te estoy entendiendo, ¿eh? Eso es una habilidad, porque es muy detrás de una habilidad humana y de saber trabajar. Conceptual habilidad de diagnosticar situaciones globales, complejas, a través de la capacidad mental, relacionando e integrando distintos conceptos. Esa es una habilidad también de los gerentes, ¿no? De los que administran, gestionan, ¿no? Es de poder hacer un diagnóstico. Y para hacer diagnóstico hay que ser muy analítico, ¿no? O crítico, analítico. Utilizar mucho el raciocinio, ¿no? La razón. Esas son capacidades mentales que tenemos que poner en práctica, ¿no? Desarrollar, eso es lo que hacemos en paz, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las disciplinas que contribuyen al comportamiento organizacional? De acá tenemos lo que les decía a un inicio. Tenemos la psicología, la sociología, la psicología social, la antropología, la ciencia política. Básicamente son estas ciencias las que contribuyen al comportamiento organizacional, al estudio del comportamiento organizacional, ¿no? La psicología, ¿qué hace? Busca medir, explicar y las veces cambiar el comportamiento de las personas. Eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, la psicología busca eso, ¿no? No solamente mide, sino explica, describe, predice, controla, modifica, ayuda y ayuda a cambiar. Sociología estudia a las personas y su relación con otras, ¿no? Ya en grupo, ¿no? En su relación con otras. La psicología social hay dentro de la psicología que mezcla conceptos de esta, o sea, de la psicología misma y de la sociología, y siempre ocupa de la influencia de las personas unas o unas, como en grupo, ¿no? O sea, ya en grupo. Ustedes han visto, o hemos visto, y nosotros notamos, de que cuando estamos solos, actuamos de una forma. Y cuando estamos en grupo, actuamos muchas veces de otra, ¿no? Entonces, ¿se recuerdan ustedes cuando en el estadio de Huacayo, hace dos, un año atrás, creo, llegó un equipo de fútbol de Brasil, ¿no? Jugó con el Sport Huacayo, ¿no? ¿No? Llegó, ¿no? Entonces, y el estadio lleno, mucha gente, fue una noche, ¿no? Y yo vi ahí personas que eran impensables, o sea, era difícil verlos a esas personas haciendo los gestos de discriminación hacia un jugador de color brasileño. Personas, o sea, que me decían, o sea, me decían, estas personas, yo no conozco, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué había estado actuando eso? Haciendo gestos, haciendo sonidos, ¿no? Este, de discriminación, o sea. Pero esa persona tú lo ves, o lo conoces, es una persona muy respetuosa, es una persona que, no te imaginas que podría hacer esos gestos, pero que no vi así. O sea, yo estaba sorprendido, pero también a mí, o sea, como que a uno también, como que le impulsaba o había como una fuerza, había un contagio, ¿no? Esa es la psicología, además, ¿no? O sea, que, que, este, sucede. ¿No? Entonces, insulí. O sea, el grupo influye. Y eso es una de las cosas que está pasando, si nosotros vemos en los centros laborales, en lo que es, por ejemplo, en esto, cuando hablamos de salud pasional, o la seguridad en el trabajo, ¿no? Los factores de riesgo, cuando se le concede. O sea, es, muchas veces, lo que, lo que influye es el entorno, o el grupo, cómo están. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este lugar, nosotros, este, viéramos que están tirados papeles, están tirados, envoltorios de, 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 de chicitos, veíamos que están, así, o sea, en un basura. Y tú, si estarías comiendo algo, por acá, o entre días, es, como veo, acá está montonado, acá, pues todo el botínico. Como que, pero si ves que está el quinto, completamente, ¿no? Y nadie dirá, ¿no? Entonces, pero basta que uno empieza a tirar, otro, 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 ¿no? Y cuando, otro, otro, ¿no? No pasa nunca cerca de la universidad, otro, ¿cuánto frente, no? O sea, alguien, la manera que merece limpio, fueron a recoger, claro, ¿no? Los residuos sólidos ahí, de, frente a la universidad, por el mercado, que hay que ir en la calle. Pero ya pasando las seis, siete de la mañana, ocho de la mañana, no me olvidé, de, bueno, vas a decir, ya está tirado. ¿Es lo que uno empezó a tirar? No, pues, sí, 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 no, no. Entonces, eso es, en psicología social, yo pasaba a estudiar el comportamiento de los grupos. La antropología, estudiar las sociedades para aprender acerca de sus seres humanos y sus actividades. Ciencia política, estudio de comportamientos de los individuos y grupos dentro de la tienda y política, ¿no? ¿De acuerdo? Política es poder, ¿no? La voluntad ya se tiene el poder. Bueno, estas son las disciplinas que contribuyen al comportamiento organizacional. Nuevas tendencias han desarrollado modelos para entender de mejor forma el comportamiento organizacional. Para ello, identifica variables dependientes y variables independientes. Un modelo es una abstracción de la realidad de manera de hacer de esto algo más simple y predecible. Entonces, el modelo de comportamiento organizacional busca esto, o sea, hacer una abstracción de la realidad de que se pueda entender muy, en una forma muy simple, ¿no?, y predecible justamente porque los comportamientos se pueden predecir. ¿O no? A ver, ¿se puede predecir? ¿Sí? Si, si tú invitas a una chica, lo puedo decir, ¿no?, invitas a una chica a salir y le invitas, este, bueno, y otro fin de semana también le invitas, y otro fin de semana le invitas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta señorita, ¿no?, que la invitas, la siguiente semana pueda esperar? Que le invites, ¿no?, o sea, este, este, entonces, hay un comportamiento de que se espera, ¿no?, está esperando que le invites. Y si no le invitas, ya te llaman, ¿no?, oye, a ver, vas a, ¿qué vas a hacer este fin de semana, no?, entonces, hay un hambre y dice, ahora, ¿con qué ahora vamos a un tiempo donde también las chicas invitan, no?, ¿sí, o no?, ¿sí, o no?, ¿sí?, a ver, eso es un tema del que hay que ver, este, invitan, ¿sí?, y paga todo, y paga todo, ¡raquipita paga!, pero, a ver, podemos ver ahí, este, yo, cuando me sucede eso, hay veces, ¿no?, como algún colega, una colega, le dice, oye, vamos a hablar, comenzamos acá, ¿no?, ya, yo te invito, y a mí mi colega me dice, no, este, yo también no te puedo invitar, ya, tú ahora lo invitas de tu organización, o pita, 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 ¿te parece? Ya, pita, a mí eso sonaba, ¿no?, o sea, porque, este, tendríamos que buscar un punto de, ¿no?, o sea, no, porque, este, ¿qué pasa cuando solamente, muchas veces, una persona invita, invita, invita? O sea, puede generar esa expectativa, puede generar, y después, ¿y por qué antes me invita, la vas a hablar, no, se puede generar, no, entonces hay que, y eso vamos a ver nosotros cuando hablemos de aprendizaje, ¿no?, porque como tenemos que hablar de aprendizaje, cómo se aprende esos comportamientos que a veces nos causa conflicto, nos causa dificultades posteriormente, o sea, no, por no, desde un inicio, no utilizar bien adecuadamente, por ejemplo, yo tengo una amiga de trabajo, tengo varios amigos de trabajadoras sociales, pero una amiga de trabajo, la socia de ella, estudiamos junto a una maestría, y antes las maestrías eran de lunes a viernes y hasta sábado, pero, ¿a qué hora? 6 de la tarde a 10 de la noche, en la radio del centro, antes, o sea, con una local de Grau, ¿no?, ahí no pasaban las maestrías, ¿no?, y eran de lunes a viernes, 6 a 10 de la noche, ¿no?, entonces, ahí cuando estaba en esa maestría, estaba una amiga trabajadora social, y en la maestría se enamoró, o se enamoraron, se enamoró de un ingeniero, y era de mi grupo, los que hicimos un grupo, siempre formaban las maestrías informadas en el grupo para los trabajos y todo eso, entonces, éramos los tres, ¿no?, la trabajadora social, el psicólogo y el ingeniero, ellos estaban enamorados, ¿no?, y los tres salíamos a las 10 de la noche caminando, nos íbamos para el centro, o también tomamos un café, y de ahí nos despedíamos, ellos los dos se despedían, o le acompañaba a su casa, el novio, ya creo que ya estaban con los novios, entonces, este, ah, bueno, y yo, mi esposa le decía, oye, pero tú siempre con ellos andas, ¿no?, o sea, ¿tú qué haces ahí?, o sea, después tocando alpadas, como de violín, o así, ¿no?, y yo, pero son de mi grupo, le digo, son de mi grupo, pues voy a hacer un trabajo, pues, y siempre con ellos, preguntaba, hasta que un día, a la hora de salir a las 10 de la noche, la maestría, ya, yo no esperaba, pues, yo no esperaba, o sea, ella me decía, vamos, salimos, vamos caminando, o tú no vamos, vamos a tomar un café, y un día me decía que no, ella me decía, no, 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 yo no, güey, si quiere nadie comer, comer, y yo quiero tener comida, vamos los tres, o sea, siempre, o sea, si, o además ustedes siempre los dos estamos, yo puedo, yo puedo estar fuera de mí, o no, 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 ustedes no, y me dice, ni me hables de ellos, ¿qué pasó?, me dijo, bien, te voy a cantar así rapidito, pero por favor, no, 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 ni siquiera me persuada, ni para ir juntos para salir, pero el fin de semana hemos salido con él a divertirnos, ¿no?, y él intentó volver, inventó, dice que él ya intentó, ella le puso su brazo, le dijo, no, te voy a aceptar, no voy a permitirte jamás que me golpees, y terminó la relación, yo miré chicas, yo no leí enamorada, ella también, y no se me ha enamorado, o sea, vamos haciendo su proyecto, ella creo que para terminar la maestría, iba con la empresa, todo, no, 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 no me esperaba, no, yo ya me quiero ir de atrás y me quiero golpear, o sea, después, entonces yo en su momento le dije, oye, pero no sea tampoco, o sea, mi Georgionecito de Valor también, mi amigo, tenía ese muy corte... ¿no? Entonces yo decía, oye, pero no sea tan Bulla, pero después sí me di, por qué fue así y me dio un mensaje tuve que aprender o sea, después ya cuando vi los casos de violencia o veo hasta ahora casos de violencia empezó por él le permitió la primera hubo una segunda y después de seis años ella, bueno ella terminó su con la maestría, yo hice otro traslado a otro, pero no tendré en la maestría que está en la universidad entonces, y se hizo un traslado entonces y gente, ya se fue a Lima a vivir no se casó con ella ya rompió su relación después de seis años, ella me llama por teléfono y me dice Lucho, te estoy enviando mi parte matrimonial me acaso y le digo, con el ingeniero tal, le digo no, me dice, no, no me ha costado, me ha dolido mucho la separación o sea, no pero me he encontrado una persona que ya estoy en la maestría que la disciplina así y todo si dinero Gracias por ver el video.